y bueno gente y como le va que estamos ya nuevamente en un vídeo donde hoy lo que haremos será una misión legendaria de esta semana 6 y cuál es la misión es inflige daño a un platillo conducido por un alienígena para ello tenemos que irnos a los lugares que tienen estos nombres en morado porque aquí van a estar estas naves que nos piden para infligir daño así que lo queremos es bajar en cualquier lado y conseguir un arma y después tenemos que hacer 25 de daño nada una vez abajo lo queremos es encontrar un arma como pueden ver esta pistolita acá creo que nos puede servir porque solamente nos piden 25 de año así que lo que haremos es venir por aquí y encontrar la nave como pueden ver esta nave ovni y con esto ya estaríamos cumpliendo los 25 daños que nos piden es súper fácil solamente tiene que bajar en estas puntos nombres moraditos y de ahí infligir 25 daño a las naves y que ya saben si les gustó estaría no se olviden de darle like suscribirse y compartir para muchísimo más nos vemos chau chau chau